Para hacer panqueques, galletitas de vainilla, y este era la birra, Smart TV, un Smart TV, tiene Smart TV y tiene... Te digo, te imaginas que estás así hueveando y viene un toro y te engancha de la pelota, porque siempre te viste, estás como, te haces el... Señoras, señores, dijeron que esos abdominales son oblicuos. Eso dijeron. Y estos tres changos estaban jugando, son los que eligieron. Sí, sí. No les tocó nada vacío. Les tocó todo lleno, es que se llevan todo esto. La respuesta es... ¡Correcto!